¿Qué tal amigos? Somos Banda Tierra Sagrada Pero bueno, lo mejor Para invitarlos este 29 de Julio en la Feria de Iguatlán, Meracruz sus amigos de la Tierra Sagrada presentes un evento confirmadísimo, totalmente gratuito en el centro del pueblo, sus amigos de la Tierra Sagrada Queremos mandar un saludo también de parte de todos los integrantes de la Banda Tierra Sagrada, para el señor Alcalde Coyo Gómez, por ahí un saludote de parte de todos los integrantes de la Tierra Sagrada ¡Tenemos 29 de Julio! Iguatlán, Meracruz Con sabor a yo